Yo creo que está en juego muchas cosas para la provincia, está en juego el futuro de los riojanos. No lo llamaría ni de una ni de otra manera, ¿no? Yo creo que hay una elección, hay candidatos ya hoy por parte del oficialismo del gobierno y está lo que no pensamos que es la mejor opción y vamos a trabajar por la otra opción, por Weber Herrera, en Todos por la Rioja es el partido que tenemos nosotros a esta instancia, siempre entendiendo que, bueno, obviamente nos hubiera gustado estar todos juntos y, bueno, el justicialismo hoy ya está camino a ir dividido de la forma que se está presentando para las elecciones de ahora del 2019, ¿no? Acá lo que se puede decir es que en el 2015 hubo, obviamente, una interna, después se armó la fórmula, después se gobernó estos cuatro años de una manera en la cual, por supuesto, no fui parte. De haber sido parte fue el primer año y medio, cuando buscábamos otra cosa, otra manera y desde ahí en adelante no. Entonces está visto y es lógico y, bueno, sabrán ellos cuáles son sus temas, ¿no? Yo no puedo calificarlo, lo único que sí, la política es lo real y la realidad de hoy es que queremos y vamos a hacer propuestas diferentes a lo que es el oficialismo del gobierno. ¿No te bajás? Nosotros vamos a ir por nuestro partido. ¿No te bajás? No, para nada, ni nosotros, ni Bede, ni nadie, acá se está más firme que nunca.